Con imágenes de la más reciente peña de la pupila afilada Comenzamos este programa invitándolos desde ya a la próxima, el primer viernes de marzo Para que vayan y se enteren de qué sucede ahí No dejen que se lo cuenten Hoy estaremos dando un recorrido por varios temas, incluso por varios países Como siempre con la magia de la televisión Para ir contrastando distintas visiones sobre el mundo y sobre nuestro país Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos Las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática Y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos Amenazas de guerras civiles, reelecciones inconstitucionales Mediums que vaticinan el fin de la revolución De todo eso hay por ahí Así que hagamos un pase de lista para que no quede títere con cabeza Pues mira, primero a mediados del año pasado puse unas bollas gigantes en el río Bravo Para evitar de que los migrantes cruzaran nadando Pero como se ahogaron un par de personas ya estaban así como de Ay, estás violando los derechos humanos, bla, 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 bla Así que el gobierno de Joe Biden me demandó y me obligó a quitarlas Ah, sí me acuerdo de eso De hecho mi presidente agradeció a Joe Biden por esa acción Como me obligaron a quitar las bollas en el río Bravo Mejor decidí instalar alambre de púas alrededor de toda la orilla del río Y otras partes de la frontera ¿Alambres de púas como si estuvieras en la guerra? No es una guerra, pero sí nos estamos defendiendo de una invasión inminente Bueno, ¿y qué pasó después? Pues resulta que el alambre de púas causó tres desvividos y cientos de heridos Por lo que el gobierno de Joe Biden ordenó mandarlo a quitar Lo cual no me gustó absolutamente nada ¿Quitaste el alambre de púas? No ¿Le pediste a la Guardia Nacional que arrestaran policías federales? Sí, también le dije al presidente Joe Biden que me vale madre su decisión y la decisión de la corte de justicia Y que si quiere quitar el alambre de púas va a tener que ser por la fuerza enfrentándose a la Guardia Nacional Tejana ¿A la ver? Y no soy el único que piensa así porque 19 estados están de acuerdo conmigo Y me están mandando soldados de la Guardia Nacional para poder proteger la frontera estadounidense Siguen las tensiones en Texas y como no mejora la crisis migratoria No parece que se esté llegando a un consenso Acá observamos Como seguimos observando el proceso político salvadoreño De la mano de un Bukele que si bien tiene mucho apoyo y ha tenido éxitos en materia de seguridad No deja de ser un personaje muy controvertido Nayib Bukele ganó por abrumadora mayoría con más del 85% de los votos en El Salvador Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo Antes de que se conocieran los primeros datos del escrutinio oficial El presidente de El Salvador celebraba ya su controvertida reelección por otros cinco años El mandatario goza de enorme popularidad impulsada por su mano dura contra las pandillas Los críticos recordaron que la reelección no estaba reflejada en la constitución salvadoreña Que prohíbe dos mandatos consecutivos El país sigue en régimen de excepción desde hace casi dos años Más allá de la moralina burguesa o de las caprichosas reglas del democracímetro occidental Habrá que estar atentos y seguir muy de cerca lo que sucede en El Salvador En Cuba hay mucha polémica sobre Bukele con detractores y defensores Pero debemos cuidarnos de validar una fórmula política Que no es esencialmente revolucionaria Aunque por contraste en esa sociedad haya ganado amplias simpatías populares No olvidar que ya en la Cuba socialista con todo y los errores cometidos Y las insuficiencias que tenemos Se han logrado muchas cosas que para el resto de países de la región Parecieran una quimera Aunque a algunos se les parezca olvidar Pero mientras nosotros discutimos sobre geopolítica ¿En qué andan nuestros queridos odiadores? Los del equipo contrario Hola armas bellas, gracias por estar todos en mi canal Estaba haciendo una lectura personal para saber A raíz de las predicciones que nos han dado los seres de luz Con el golpe de estado que va a estar ocurriendo en Cuba La caída del comunismo ¿Quién va a ser la persona que va a llegar y que va a dirigir Este cambio, esta transformación y este enfrentamiento Que va a propiciar todo lo que va a estar sucediendo en Cuba Año 2024, 2025 en adelante Pero miren esto Literalmente esta persona ha estado saliendo en las otras predicciones que hice Y ya yo intuía Y ahora me lo están confirmando de una manera mucho más clara Ni bombas, ni proyectos constitucionales, ni propaganda No, no, no La nueva arma de la contraevolución es la cartomancia Pudiera uno sorprenderse Pero lo cierto es que es consecuencia más que lógica De su incapacidad para proponer un programa político real Incluso uno que sostenga la restauración capitalista Y ante esa incapacidad se recurre a las artes místicas Lo mismo tirar cartas que encomendarse a alguna divinidad Para que haga por voluntad omnipotente lo que ellos no pueden hacer O más bien tienen miedo de hacer Pero, ¿qué se puede esperar de una grey de ignorantes y mentirosos? Te quito los hijos Te lo quitan Te lo arrebatan de las manos Y usted va a perder la patria potestad Y le van a quitar a sus hijos legalmente Y usted no va a poder decir que no ¿Tú pusiste algo en Facebook? Tú no estás criando a tus hijos con los valores de la sociedad Te quito los hijos Me está llegando información de que acaban de tomar el ICRT Me acaban de mandar información también de que mataron a un niño Me informan desde la isla Te digo hoy que salgan corriendo Porque al domingo ustedes no llegan Que ya todas las provincias están tomadas Están tomando las principales estaciones de policía Ya están tomando radio reloj Porque la gente te va a ajustar cuenta Están huyendo los esbirros Hay una flotilla que está ya saliendo a rescatarlos Oiga eso Estamos recibiendo noticias de que el ejército americano En la base naval de Guantánamo ya está preparada Dios Las tropas americanas ya están listas Dios Para una intervención Están asesinando a los nenes en Cuba de meses En Cuba se está vendiendo en estos momentos Aceite de muertos De muertos La gente que mueren Les traen aceite ¿De qué forma? Y se lo están vendiendo a la población De Cuba no es Miami Es este compendio que de forma breve Compila algunos de los momentos más vergonzosos De ese partido opositor Que apenas existe en internet Y que francamente Se la pasa más tiempo en pugna interna Que tratando de hacer algo contra la revolución Así son los rivales que tenemos Por eso tenemos que prestarle atención A otras cosas más urgentes Más importantes Y de eso Se encargará Gabriela Fernández Que tiene una vez más Al genocidio perpetrado por Israel En la mira Ya han pasado 123 días Desde que comenzó la masacre en Palestina En estos 123 días De genocidio despiadado y constante Han sido asesinados Más de 27.000 palestinos Los supervivientes Además de haber sido desplazados Un 80% Se encuentran en condiciones De insalubridad y hambruna extrema Todo esto se ha denunciado Decenas de veces en la ONU Y recientemente Sudáfrica Con el apoyo de Cuba y otras naciones Levantó un caso legal En la Corte Internacional de Justicia El tribunal no aprobó Un alto al fuego inmediato Pero sí el cese de genocidio En lo que se realizaban Las investigaciones Y el resto de los juicios correspondientes Una decisión tibia Pero podía haber sido algo Si hubiese sido algo Israel no solo ha seguido matando Como si con él no fuera Sino que como buen discípulo Del tío Sam Tenía bajo la manga Una carta tan rastrera Que era irrastreable Varios países han suspendido Su financiación A la Agencia de la ONU Para Refugiados en Palestina Por la presunta participación De varios trabajadores En el ataque de Hamas Contra Israel El pasado 7 de octubre Que desató el conflicto actual Esta agencia Es el principal organismo humanitario En la franja Ayuda a los refugiados palestinos Con atención sanitaria Servicios sociales Educación O asistencia de emergencia Incluso en conflicto La organización Cuenta con 30.000 trabajadores Pero solo 12 son los acusados Nueve ya han sido identificados Y despedidos Y otro ha muerto La agencia se financia Casi en su totalidad Con contribuciones voluntarias De los estados miembros de la ONU Pero tras este hecho Estados Unidos Canadá Reino Unido Francia Alemania Italia Países Bajos Finlandia Japón Y Australia Han anunciado que suspenden Temporalmente su contribución Mientras esclarece lo ocurrido Otros como España Noruega O la propia Unión Europea Si la mantendrán por ahora La Comisión Europea Revisará su apoyo A la organización Y pide que acepte Una auditoría Y la ONU Ha anunciado Su propia investigación Filipe Lazzarini Comisario general De la agencia Ha advertido Que la suspensión De las aportaciones Amenaza la labor humanitaria Que se desarrolla En el terreno La conveniente La conveniente acusación De Israel A la agencia De Naciones Unidas Para los refugiados De Palestina En Oriente Próximo Inmediatamente Después del fallo En su contra Tiene dos consecuencias Graves La primera Es que limita Todavía más La ayuda A los palestinos Porque a varios De los países Que históricamente Han apoyado A la genocida No le gustan Los vínculos Con terroristas De menor alcance Y la segunda Es que deslegitima Una organización Que es un testigo Fundamental De la masacre Que se ha cometido Contra el pueblo Palestino La parte salvable De todo esto Es que el juicio Se llevó a cabo Que se presentaron Pruebas contundentes Y que Israel Seguirá siendo acusado Formalmente Ante el mundo Si esto sirve De algo o no Lo veremos en la mirada Mientras el mundo Se debate Entre secesiones Y genocidios O se continúan Supuestas guerras Contra el terrorismo O la droga Aquí en Cuba Seguimos tratando De hacer un modelo Distinto Y si Señores imperialistas Es difícil El camino del socialismo A los enemigos Que traten de obstaculizar Aún más Ese camino Les quedan Los titulares sensacionalistas La mezquina manipulación De cualquier ascenso O remoción En las filas De nuestras organizaciones O de nuestro aparato estatal Y los psíquicos Con capacidades De vaticinar El futuro apocalíptico De la revolución Por eso Más allá De que sea uno De los propósitos Fundamentales De este programa Más importante Que enfrentar Esa maquinaria Propagandística Contra Cuba Que lo es Seguirá siendo Tratar de asegurarnos De que estemos Construyendo Una sociedad diferente Donde las lógicas Deshumanizantes Del mercado No nos absorban Por completo Donde vayamos A las causas Verdaderas De los grandes Problemas de la humanidad La desigualdad La explotación Del hombre Por el hombre La prepotencia De las naciones Más desarrolladas Y la pérdida De la identidad Y de la memoria histórica Aliada fundamental De todo lo anterior Así que Si de arreglar El mundo se trata Cerremos el programa Hoy con un líder De verdad Cubano Y revolucionario Con mucha visión Pero sin cartas Mágicas Hay como puede apreciarse Un enlace dramático Entre paz Y desarrollo Con solo una tercera parte De los 650 mil millones De dólares Que se emplean Ya por año En gastos militares Y de los 15 millones De millones Que se gastarán En las próximas décadas Al ritmo de crecimiento Actual De estos gastos Bastarían Y sobrarían Recursos financieros Para resolver Los problemas Del subdesarrollo Económico Y social Del mundo No ha sido nunca La resignada Sumisión Ni el derrotismo Ante las dificultades Lo que nos ha caracterizado Hemos sabido Enfrentar Con sentido Unitario Firmeza Y decisión Complejas Y difíciles Situaciones En estos últimos años Juntos Nos hemos Esforzado Juntos Hemos luchado Y juntos Hemos Obtenido Victorias Con ese mismo Espíritu Y determinación Debemos estar Dispuestos A librar La más colosal Justa Digna Y necesaria Batalla Por la vida Y el porvenir De nuestros pueblos Muchas gracias No hay tiempo Para más Síganos en nuestras Redes sociales Comenten en Facebook Reaccionen a nuestra Cuenta de Instagram Suscríbanse a nuestro Canal de YouTube Dejen algún mensaje En nuestro grupo De debate en Telegram Y no olviden Que regresamos el jueves Justo después De la novela Hasta entonces Mantecasa con Filo Chao Mantecasa con Filo 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 Mantecasa con Filo